¡Buenos días! Con Aspaña, la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma, en definitiva, viene manteniendo una vieja y creciente relación de cooperación económica en el mantenimiento y en la concertación de plazas. Por dar simplemente un dato, ese esfuerzo se concretó en el pasado año 2011 en una relación económica de aproximadamente 4,9 millones de euros con cargo a los presupuestos de todos los castellanos y leoneses. Y yo quiero decir que, afortunadamente, puesto que hemos marcado esa clara prioridad, esa cantidad va a poder mantenerse en los presupuestos muy restrictivos, como sabéis, son los que en este momento todavía debaten y aprobarán la próxima semana las Cortes de Castilla y León. Iniciáis esta andadura con... Si me ven con la mano en alto, de verde... ¡Vamos ahí! ¡Puerto de montaña! ¡Espera, espera, espera! ¡Otro! ¡Puerto de montaña! 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 Gracias por ver el video.